Nueva semana de trabajo, en este caso tenemos que ir a visitar al Santañí. No sé, ¿qué partido esperas y sobre todo cómo ha transcurrido la semana? Bueno, la verdad es que la semana transcurre como habitualmente viene siendo, con una gran intensidad de trabajo y con una actitud bastante positiva, pero bueno, es verdad que quizá tenemos un poco los sentimientos enfrentados, porque somos conscientes de que es verdad que el equipo a nivel de resultado no puede estar mejor, creemos que a nivel de puntuación y de clasificación tenemos que estar más que satisfechos, que estemos hoy como segundo clasificado del grupo 11, pero sí es verdad que tenemos ahí una asignatura pendiente, que es el tener continuidad en cuanto a sensaciones en los que partidos, sobre todo en casa, se refieren. Es verdad que estamos siendo un equipo el cual está mostrando mejores registros y se está mostrando un equipo más intenso y competitivo y con la idea más clara, sobre todo fuera de casa, y eso es positivo. Tenemos asignatura pendiente que te digo que dentro de casa, no sé si es por exceso de confianza, de acomodo generalizado o de creer que va a ser más fácil de lo normal, pues bueno, nos está costando entrar en los partidos y eso hace que se dificulte y que la imagen no sea la que queramos. Somos conscientes de ello y por ello hemos insistido esta semana en que es algo que tenemos que cambiar y que no tenemos que conformarnos solamente con los resultados, sino que también es importante tener una continuidad y unas características de manera continuada en los partidos y que eso se dé tanto fuera de casa y sobre todo también como local, porque bueno, también lo merece nuestra afición, nuestra gente y no solo ganar de cualquier manera. Intentamos también, tenemos que intentar también, sobre todo, hacerlo con buenas sensaciones, con buen juego, con buena actitud y es algo en lo que hemos insistido bastante durante la semana que transcurre a pesar de que, bueno, de que esta semana pues jugamos como visitantes, pero es algo que también queríamos dejar patente y que ya vayamos pues teniendo en cuenta de que esas sensaciones tenemos que buscarlas, encontrarlas y darle continuidad. Quizás, vuelvo, prácticamente has hecho un resumen de todo, quizás lo que falta es más, olvidándose un poco de los resultados, evidentemente, porque es mantener esa segunda posición, pero cambiar el chip en cuanto sales al campo, en cuanto tienes esa sensación. Se repite mucho, sensación, ¿no? Es la clave de todo, ¿verdad? Sí, la sensación de tomar al partido como si fuese una final, porque somos capaces de hacerlo como visitantes y salir desde el minuto uno a darlo todo cuando hacemos de visitantes y, sin embargo, cuando estamos en casa quizás sea por, como te digo, por pensamientos engañosos que nos llevan a salir de otra manera, más acomodadas, pues hace que, bueno, que los rivales nos sorprendan y que nos quiten el protagonismo durante muchos minutos. Entonces tenemos que empezar desde nosotros mismos, desde que esa mentalidad tenemos que cambiarla, desde esa actitud tenemos que implantarla desde el calentamiento, desde antes de salir al campo y plasmarlo en que, bueno, que tenemos que ser un equipo dominador, avasallador y constantemente tener control del partido, sobre todo cuando te digo que hacemos de local. Pese a todo, ya te digo que estamos satisfechos, que estamos muy contentos porque los jugadores están haciendo una gran temporada de que el día a día no corresponde con lo que estamos hablando, estamos muy contentos y estamos muy satisfechos del trabajo diario de los chavales y que quizás ese pequeño lunar, que ahora mismo solamente hablamos de sensaciones, porque a nivel de resultados como hablamos está siendo bastante buena, pues intentar mejorarlo para que todo fluya, para que todo sea positivo, porque sea lo único que tenemos que tener en cuenta para mejorar y como somos ambiciosos y tenemos que siempre querer crecer, pues tenemos que ser conscientes de que eso existe para aceptarlo, asumirlo y mejorarlo. Es una, vamos a llamarlo así, es algo interno, pero sí que es verdad que, bueno, que también tienes el condicionante externo del rival, ¿qué es el Santanyi? ¿Quién es el Santanyi? ¿Qué esperas del Santanyi? Que a fin de cuentas es el rival de este sábado. Bueno, el Santanyi es un equipo más del grupo 11, al cual tenemos que respetar, igual que lo hicimos en Sportless, ante un equipo que también estaba en la zona baja, que evidentemente en ningún partido, y ya lo hemos visto o hemos sido, digamos, observadores de que cualquier equipo te puede complicar los partidos, de que cualquier equipo ya te puede robar puntos, de cualquier equipo ya va a salir al campo a darlo todo y a dejarse la piel en cada balón dividido, y que va a ser un equipo que en su campo va a intentar eso, amarrar un punto, de intentar jugarlo como una final, porque evidentemente ellos querrán también conseguir su objetivo, y que en este caso quizás sea la permanencia, pero lo van a dar todo para ellos. Nosotros tenemos que estar sabiendo que eso va a ser así, de que no va a ser un partido fácil, un partido cómodo, que quizás ellos pues monten una línea de cinco, posiblemente para tener mucha gente por detrás del balón y acumular mucha gente en defensa, y que tenemos que estar preparados también para las contrarias de acción de balón para donde, en los cuales ellos son peligrosos y son equipos que son capaces de hacerte bastante daño. No hay lesiones, no hay sanciones que recordar, vuelve otra vez a aparecer ese bendito problema, que no sé cómo se está gestionando dentro del vestuario, Bueno, se está gestionando en el sentido de que cualquier detalle, al tener tanta competencia, como hemos dicho, al tener tanta intensidad y tan buena actitud en las sesiones a nivel diario, pues pequeños detalles, ya de mi sede técnico, táctico, físico, incluso de conducta, pues puede decantarte de un lado a otro. Entonces, los jugadores tienen que ser conscientes de eso, de que ahora todo se aprieta, ya tuvimos una charla con todo el grupo de que la competencia interna es positiva y que el rol que nos toca cada uno en cada momento nos tenemos que asumir para seguir adelante y para no tirar la toalla ni rendirnos, ni bajar el punto de activación ni de motivación que la situación requiere, porque al final, bueno, todos estamos en el mismo barco y todos queremos conseguir a nivel colectivo lo mismo. Entonces, en ese sentido, ahora habrá unas convocatorias, se quedarán cuatro, lamentablemente, fuera, que quizás en algunos sea más o menos injusto, pero al final siempre sea injusto por alguna parte y de eso somos conscientes y somos responsables del cuerpo técnico. Pero, bueno, son decisiones que hay que tomar. Mejor tener que dejar gente fuera porque no sabes quién está menos bien, porque todos están bastante bien de cara a poder afrontar el partido y tener esa duda de que al final deja gente que también está preparada para competir y que están pidiendo paso.